Un gato en mi tejado Pazos los tejados buscando a su amor Ella era cantada en cora de todo un señor De perfecto linaje y perfecta situación Nunca pensó perder así el corazón Busca por los tejados, no la puede encontrar Busca por los tejados, por toda la ciudad Nadie ha visto a la carta, nadie en pistas le dio Pobre gato enamorado que no tiene corazón Hay un gato en mi tejado que no me deja dormir Llora por las noches, no deja de gemir No es un gato enamorado, no tiene corazón Una gata lo ha robado, muy triste le dejó Una noche de verano La gata apareció en un tejado céntrico De la puerta del sol En brazos de otro gato Mollándola encontró Más que gata de la zorra Nuestro gato se marchó Busca por los tejados, no la puede encontrar Busca por los tejados, por toda la ciudad En brazos de otro gato Mollándola encontró Más que gata de la zorra Nuestro gato se marchó Más que gata de la zorra Nuestro gato se marchó Más que gata de los tejadosfilados Más que gata de la zorra Gracias.